...hoy les proponemos la última postal de nuestra serie sobre Uzbekistán... ...con la degustación de un sabroso plato tradicional uzbeco... ...en este coqueto restaurante con riachuelo, terraza y jardín. El plato típico es el auténtico arroz plov de Uzbekistán... ...receta que tiene sus variantes por toda Asia Central... ...el viaje no sería igual sin probar la célebre cocina tradicional. En este restaurante de Hodgikent, al este de la capital... ...se sirve uno de los mejores arroces plov del país... ...que lleva un aderezo de comino, vallas de espino y guindillas... ...que son el secreto del chef. El arroz plov tiene un lugar especial en la cocina tradicional de Uzbekistán... ...los ingredientes principales son aceite, carne, garbanzos, cebollas... ...zanahorias amarillas, arroz, pasas y especias. El plov se cocina en un caldero de gran tamaño, conocido como kasam... ...y suele prepararse al aire libre. El arroz plov, parecido al pulao pakistaní o a los arroces persas... ...se convirtió en un plato omnipresente en Rusia durante la época soviética... ...pero ya era conocido entre las tropas de Alejandro Magno. Con esta deliciosa receta de auténtico sabor uzbeco... ...despedimos nuestra postal gastronómica desde Uzbekistán.